Son cuatro pilotos, Sofía Calderón, Andrés Dúmit, Fabián Acevedo y Saúl Céspedes son los cuatro pilotos que saldrán. Sofía se había dejado la pre-final, ¿cierto? Sí, en efecto, Sofía se dejó la pre-final. También ganó ayer la final de la tercera fecha. Estoy justamente buscando cómo va la tabla de posiciones en esa categoría para ver cómo pinta. En efecto, bueno, el que era líder del campeonato no está corriendo estas dos últimas fechas. Luciano Dacles está en buena teoría, la estaría comandando Fabián Acevedo y Sofía Calderón aparecían en la cuarta posición del campeonato. Vamos a ver cómo, al final, cómo termina, cómo se acomodan esas posiciones. Vamos a ver si tenemos verde, ahí los tenemos ya pilotos acelerando a fondo. Sofía que por el interior, ganando la primera curva, más bien la curva 14. Van a llegar a la 1. Sofía que va a ir a buscar tener un buen radio, lo consigue. Segunda posición para Andrés Dúmit, tercera para Acevedo, cuarta para Céspedes. Salen ya a carrera, ya estamos en carrera, ahora sí. Sofía Calderón que ha sido dominante el día de hoy. A ver si puede escaparse. Y lo que tiene que tratar de hacer es eso, aprovechar que haya alguna lucha por posición, que fue lo que sucedió la carrera anterior, y que le permita a Sofía empezar a marcar un buen pace y a empezar a marcharse, a alejarse. Ahora queremos ver el buen espectáculo también. Y ahí viene precisamente Andrés Dúmit, que le viene persiguiendo Fabián Acevedo. Acevedo ya respirándole ahí en la nuca prácticamente. A Dúmit van a salir de la recta principal a ver cómo salen. También Acevedo que sale bien, sin embargo salió también muy bien en Dúmit. Hay algo de bote antes de entrar a esa curva 1. No sé si lo has notado, Beatriz, que cómo puede afectar eso la frenada también ahí. Sí, y también a la entrada, a la salida de la curva 10, perdón, de la curva 14, al entrar a la recta principal también ahí vienen algunos cars rebotando principalmente de la parte frontal. Eso ya lo tienen medido principalmente. Los cars ya se han dado cuenta probablemente de eso durante todo el campeonato y también en las prácticas. Ahora tenemos a Acevedo asediando a Andrés Dúmit. Le muestra el kart ahora por su derecha, tratando de ponerle nervioso, tratando de hacerle que cometa algún error. Vamos a pasar por la 14 y entrando a recta principal. A Acevedo que ahí los dos, tanto Dúmit como Acevedo ahí se encogen un poquito para tratar de reducir un poquito el drag y a ver si pueden ganar ahí a un poquito de velocidad punta hacia el final de la recta. Sofías Calderón que a esto le viene de perlas a Calderón que se está empezando a marchar. Ya está un segundo por delante Calderón. Dúmit por su parte recibiendo todo el ataque que le está ofreciendo Acevedo. A ver en este sector, pasa por enfrente de la calle de boxes, pasando ahora por curva 10 a izquierda. Ahí viene Acevedo a ver si consigue velocidad suficiente para poder pasar. Tiene que tratar de preparárselo en la 14, tiene que tratar de salir bien majado a la recta principal. Vamos a ver si aquí lo consigue Acevedo presionando ahí el pedal del acelerador a fondo. Pasando muy, muy, muy parejitos los dos, tanto Dúmit como Acevedo marchando a un ritmo muy similar, líneas muy parecidas. Ahí lo podemos ver desde esta toma desde lo alto. Muy buen trabajo ahí utilizando todo el ancho de la pista. Hay que recordar que esta pista cuenta con, bueno, lo que se llama en el automovilismo las bananas, las salchichas que tenemos fuera de la línea que define el límite de pista, precisamente para que no puedan hacer uso de fuera del trazado y tengan que ajustarse solo a los límites de pista. Y eso es lo que estamos viendo ahí precisamente los muchachos, los chicos aprovechando tanta pista como puedan. Acevedo sigue ahí y ojo porque ya llegó Céspedes también, Beatriz. Sí, desde la vuelta anterior ya venía recortando Saúl Céspedes, ya lo vemos pegado Andrés Dúmit y Fabián Acevedo en la disputa por ese segundo lugar. Mientras que Sofía Calderón pues ya tiene una ventaja de 5 puntos, perdón, 1.5599 milésimas en la punta, un segundo y medio básicamente. Mientras que, bueno, Sofía probablemente en los siguientes giros empiece a aumentar esa ventaja y ya en las últimas dos vueltas distribuirla para poder ganar el hit. Ahí lo tenemos a Sofía Calderón que pasa y ahí viene, podemos ver, ahí podemos apreciar el gap que tiene ya Sofía con Andrés Dúmit, que está tercero, más bien segundo. Afloja un poquito Fabián Acevedo, afloja. Sí, 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 le está viniendo encima Céspedes, que quiere la posición, hay que recordar que están peleando por posición de podio, como quiera que sea, Acevedo y Céspedes. Así es que vale muy bien ahí el esfuerzo de Céspedes para tratar de desplazar a Acevedo de esa tercera. Sofía sigue muy bien, sigue muy bien ahí Sofía, que ha aprovechado al máximo toda la pista y está aprovechando la lucha que ha habido detrás de ella para empezar a distanciarse. Y ya Sofía 2.3 segundos de gap en la última vuelta. Así es que buen trabajo el de Sofía, impecable hoy Sofía Calderón. Mientras que ahora lo tenemos a Dúmit aguantando, entrando en la recta principal. Acevedo en la tercera, cuarta para Céspedes. Y ojo que Sofía acaba de marcar el mejor tiempo de vuelta, 49.177. No está conforme con la ventaja que tiene ya de 2.3 segundos, sino que ya se asegura el mejor tiempo por vuelta. Mientras que sus rivales, Dúmit, Fabián Acevedo y Saúl Césped, como bien lo decías, están manteniendo más en las vueltas y las líneas de carrera son muy similares. Así que no hemos visto ningún rebase entre ellos, a pesar de ir muy cerca. Se distancian un poco, se vuelven a pegar. Esa es la constante en esta carrera. Sí, básicamente Sofía corriendo contra ella misma en este momento, en la primera posición. No va con los brazos, eso sí, porque viene metiendo vueltas muy rápidas. Y mientras tanto, esta que tenemos ahí es la lucha por la tercera y cuarta, por la tercera posición. Ahora tenemos a Céspedes, quien se viene pegando poco a poco, se viene pegando ahí a Acevedo, que sigue en posición de podio. Y nos preguntan qué marca de llantas están usando este año. Vamos a buscar el dato de la marca en particular, pero sé que hubo un cambio de compuesto durante este año. Están utilizando un compuesto ligeramente más blando que el anterior. La marca de neumáticos que están utilizando se llama Levanto. Esa es la marca, Levanto Car Tires. Ahí está la marca, Levanto. Y sí, ligeramente más suave, un compuesto ligeramente más suave este año. Ha colaborado un poquito en el tema del grip. Y también lo que han reportado los pilotos es que, ojo, cuando tenemos ahí lucha por la tercera posición. Tenemos lucha por la tercera posición ahí. Sí, lo que han reportado los pilotos es que tiene un mejor comportamiento en cuanto a la degradación. Se degrada un poco mejor esta goma que la goma anterior. Así es que, por ahora, bastante satisfechos. Mucho grip también proporciona. Así es que, bastante satisfechos los pilotos con este compuesto. Estamos prontos a que termine esto. Ahí tenemos la toma desde el aire, donde vemos a Sofía, que sigue sosteniendo esa primera posición. Y la va a sostener porque viene Bandera Cuadros. Bandera Cuadros. Y aquí termina esto. Y es Calderón, es Calderón, Calderón. Sofía que se deja la primera. Segunda posición para Dumit. Tercera posición para Fabián Acevedo. Y cuarta posición para Saúl Céspedes. Dominó de principio a fin. Sofía Calderón dejó caer el martillo. Adiós.